...título, a aceptar. Uy, güey. Presiona un botón. Eso voy a hacer. Hiciendo partida con este perfil, el Coyote mata. Así es, estás en lo correcto, Eldian Rink. Soy yo. El güey más mango para los Souls-like. Y que pronto te va a dominar, hijo de puta. Amén. Dejamos que lo dejamos ir... ...discositas. Vamos a ver qué chingados. En la historia... Explore. Viajando a la cueva del conocimiento. Que chingados. Que chingados. Ajá. Ok. Bueno. Ya que chingados vamos. Ok. 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 Hace rato el tutorial, no? Si. Ese es el tutorial. Pobre teto. Soldado feo. Si. Ok. Como creo que le rompí la guardia. Que puta idea. Pero ahí vamos. Intenando. Poco a poco. Ah hijo de perro. No hay. No hay. Unos. No hay. No. No hay. No hay. Gracias por ver el video. 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 Hey! No mames. 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 ¿Chinga tu madre? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos voy a cargar la verga. Gracias. ¿Quién me manda a comprar un pincho? Gracias. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias. 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 No mames. Gracias. 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 Why won't anyone look me in the eye? I'm not that ugly, am I? I'm not that ugly, am I sure I'm not that ugly, he's just a loser. ¿Tú? Sí, tú ahí. Stop pretending que no puedes ver a mí. ¿Por qué no se ve a mi en el ojo? No soy tan guay, ¿no? ¿Por qué no se ve a mi en el ojo? ¿Por qué no se ve a mi en el ojo? ¿Por qué no se ve a mi en el ojo? Yo... ...puedo volver a la caja y traer algo de valor actual. Entonces, sería de verdadero uso para ti, creo. Sí, pero necesito un momento. Estoy por ellos... ...que tengo que coger a mí. Mis pies empiezan a caer, pensando en esa caja de la caja. A anteriorakte jr.. $ Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video